¿Qué tal amigos? Ahora vamos a enseñarles cómo desarmar, quitar las tapas del volante de un Chevy 2004. Entonces, primero vamos a quitar dos tornillos que tenemos abajo. Va a ser este tornillo y estos dos tornillos, son tres tornillos, estos dos y ese. Entonces, todos son tornillos de cruces, así no es un problema. Este tornillo ya está berrido. Y ya está. Entonces, nota importante, tiene dos tornillos escondidos que sí tienen que quitarlos. Entonces, los tornillos están en esta parte del volante, tenemos que girarla para poder verlos, porque la mayoría de las personas que llegan a quitar estas tapas, los rompen, entonces, más que nada porque como nada más están agarradas con plástico, con una pieza muy delgada, entonces sí les llegan a romper. Entonces, es para eso, para que después que lo vuelvan a poner, se quede bien agarrada la tapa. Entonces, quitados ya todos estos tornillos, ya nada más jalamos esta hacia abajo, quitamos esta hacia arriba. Con cuidado para que no se rompa, como siempre. Y tenemos ya quitadas nuestras tapas. Pues eso es todo, nos vemos en el próximo video.